Porque para mí el vivir es Cristo, y ya no más vivo yo, más vive Cristo en mí. Porque para mí el vivir es Cristo, y ya no más vivo yo, más vive Cristo en mí. Cuando Satanás viene y me acusa a mí, me hace dudar que Cristo está en mi ser. Pero la verdad que ahora vivo yo, es que el Dios triunfo vive en mí. Porque para mí el vivir es Cristo, y ya no más vivo yo, más vive Cristo en mí. Porque para mí el vivir es Cristo, y ya no más vivo yo, más vive Cristo en mí. Antes yo creía en un Cristo objetivo, que tenía barba y muy bello su exterior. Pero ahora dentro de mí, Él vive como el Espíritu. Porque para mí el vivir es Cristo, y ya no más vivo yo, más vive Cristo en mí. Porque para mí el vivir es Cristo, y ya no más vivo yo, más vive Cristo en mí. Porque para mí el vivir es Cristo, y ya no más vivo yo, y ya no más vivo yo, más vive Cristo en mí. Porque para mí el vivir es Cristo en mí. Porque para mí el vivir es Cristo, y ya no más vivo yo, más vive Cristo en mí.